Bueno que tal amigos de Mollito Jason, bienvenidos a mi canal y verdad muchísimas gracias por esos comentarios, por esos me gusta Un abracito enorme para todos mis seguidores, para todos mis suscriptores, para todas las personas nuevas que están llegando a mi video Los invito para que se suscriban chicos, la verdad están muy baratas estas marquesinas, 26 mil monedas muchachos Así que vámonos con partidos de primera línea de la semana como 30 y pico desde que inició el FIFA 23 Así que chicos, 26 mil monedas cuestan este desafío, está muy 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 económico, son jugadores transferibles Nos quedan 6 días para que ustedes lo puedan hacer, o sea lo pueden hacer mañana, pasado mañana Pero no se vayan a pasar de los 6 días chicos, porque si no, yuca papá, yuca y no lo pueden hacer Entonces vámonos con el primer SBC, es demasiadamente fácil chicos y señores Yo utilicé jugadores de la Bundesliga y nos pedían 2, 4, 6 objetivos Nos pedían jugadores de la Bundesliga mínimo 1 en los 11 titulares, yo la verdad puse 5 Porque pues no quiero comprar jugadores, todos estos jugadores me han salido en sobres Pero a ustedes les va a funcionar al peluche este SBC Clubes mínimo 5 tenemos 10, jugadores de la misma liga mínimo 4 tenemos 6 Calificación global que es importante del equipo mínimo 74, se logró exactamente con 74 Química total mínimo 14, se logró exactamente con 14 y número de jugadores en la plantilla los 11 Ya tenemos todo listico, tenemos todo preparado para que ustedes lo hagan Vamos a mostrar los nombres de los jugadores para que ustedes los puedan comprar O si quieren pueden utilizar alguna liga y lo pueden hacer chicos Andras Schaeffer es su propietario Vámonos con Piero Incapié Vámonos con el siguiente Andreas Lute Es su propietario chicos Vámonos con Pavel Vámonos con el siguiente Pat Blenka Vámonos con este alemán Alexander Muglin Vámonos con este otro alemán Marco también es su propietario Vámonos con Patrick Siguiente defensa Dario Dumic Vámonos con defensa izquierdo alemán Noah Caterpac Y el último de nuestras plantillas Frederick Rono Y es un propietario Chicos ya tenemos completadito Vamos a enviar esto ya de una vez Porque estoy que me abro sobrecillos muchachos Si señores reclamar recompensas Bien, 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 bien 26 mil monedas Se me hace muy barato chicos Y pueden salir cosas cheteaditas Pueden salir cosas muy, muy, muy buenas Vámonos con el siguiente Sporting Benfica Si señores Y nos pedían Dos, cuatro, seis objetivos Jugadores de Portugal Mínimo dos Yo puse estos dos De la Premier Puse a Diogo Dalot Y puse a Nelson Nos pedían ligas Mínimo dos Ligas mínimo dos Tenemos las dos ligas Países o regiones Mínimo cuatro Tenemos cinco Jugadores de un club Máximo cinco Tenemos dos Calificación global del equipo Importantísimo Setenta y seis Se logró exactamente Con setenta y seis Y química total del equipo Dieciocho Se logró exactamente Con dieciocho Vamos a empezar Vámonos con el siguiente Víctor Guanzama De Brasil Jao Paulo Muir Vámonos con otro Brasileño Evander da Silva Ferreira Vámonos con este Uruguayo Nicolás Lodeiro Que es un propietario Este portugués Nelson Cabral Semedo Vámonos con este Estadounidense Brian White Y el último Y el último de nuestra Plantilla José Diogo Dalot Teixeira Y es un propietario Vamos a enviar esto ya chicos Ya tenemos Todos los objetivos Completaditos Los tenemos al peluche Para que ustedes lo hagan Allá en sus casas Listo Reclamar recompensa Vámonos con el siguiente SBC Tenemos ya Dos sobres Para abrir En este video Recuerden que son Solo cinco Que nos dan Cuatro Por hacer cada uno De estos SBC Bueno Cuatro Y uno por terminar El desafío De partidos De primera liga Napoli Milan Vámonos con este Desafío Nos pedían Dos, cuatro, seis Objetivos El primero Un jugador del Napoli O el Milan En los once titulares Nos pedían Jugadores de la serie A Team Mínimo dos Tenemos cinco Jugadores de la misma liga Máximo seis O sea No nos podemos pasar De los seis jugadores De una liga Entonces Jugadores especiales Mínimo uno Pusimos cinco Calificación global Del equipo Mínimo setenta y ocho Está exactamente Con setenta y ocho Y química total Mínimo veintidós Se logró exactamente Con veintidós Vamos a mostrar Nombres de los jugadores Giovanni Simeón De Argentina Un saludo a todos Los argentinos Sharkless Vámonos con el siguiente Eh Serial Desert Es un propietario Vámonos con Corentin Corentin Tolizo También es un propietario Vámonos con Miguel Luis Pinto Veloso De Portugal Vámonos con Andemola Lockman Vámonos con Defensa izquierda De Argentina Nicolás Tagliafico Vámonos con Este francés Jonathan Gradit Vámonos con El siguiente Que es Marruecos Creo Marruecos Junis Propietario Vámonos con Este francés Rubén Aguilar Y el último De nuestra plantilla Paul Bernardoni Y es un propietario Chicos Tenemos todo listico Solo es que compren Estos jugadores Y no es nada más Nos van a dar Un pack de jugadores De Europrime Pequeño Vamos a ver Que tan pequeño será Chicos Ojalá Sea uno bien grande Grandote Muchachos Vamos a ver Ya tenemos Tres Vamos a ver Vámonos con El cuarto Sobrecillo Vámonos con Manchester City Versus Chelsea Y se fue el Manchester City Para la final No Pues pucha Será que se le gana al Inter Ustedes que opinan Que opinan Muchachos Este partido Yo creo que lo veo Muy fácil Para el Manchester City No se Puede que de pronto Se voltee el partido No sabemos Pero es muy difícil Listo muchachos Jugadores del Manchester City Mínimo uno En los once titulares Yo puse A que Jugadores del Chelsea Mínimo uno En los once titulares Yo puse A Quepa Jugadores del mismo País O región Máximo tres Ya está completadito Jugadores especiales Mínimo uno En los once titulares Tenemos cinco Calificación global Del equipo ochenta Y química total Mínimo veintiséis Se logró con veintisiete Listo muchachos Entonces Vamos a nombrar Los jugadores Nos vamos con Nuestro primer jugador Vicente Guaita Es un porterillo Vámonos con Bobakar Cámara Vámonos con Wanbisaka Mil quinientas monedas Creo que fue lo único Que compré Vámonos con Michael Caine Vámonos con Kurt Souma Defensa izquierdo Lucas Digne Vámonos con Este otro jugador Ves Visouma Vámonos con Kepa Vámonos con Este brasilero Andreas Hugo Holgebund Pereira Vámonos con Ake Nathan Ake Y el último De nuestra plantilla Michel Antonio Y es su propietario Chicos Ya tenemos todo listico Muchachos Solo es que compren Estos jugadores Los ubiquen Y no es nada más Es demasiadamente Facilito Facilito Felicidades chicos Bien Hemos terminado Partidos de primera línea Completada por el pollo Y que nos van a dar Muchachos Nos van a dar Un pack de jugadores De oro prime Vamos a ver Ojalá salgan Cositas buenas Ojalá salgan Cosas muy 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 cheteaditas No importa chicos Si no sale nada Lo importante es que son Jugadores Transferibles O sea Todo lo que nos salga Acá Se puede vender Eso es lo importante Y eso es lo que Ustedes tienen que Analizar Contiene una mezcla De 24 Ítems de oro Con jugadores Y consumibles 3 especiales Primer pack De marquesinas Si señores Pack de oro Jumbo Y quien nos irá a salir Chicos Acá lo tenemos Vamos a ver Es un belga Uy Bien Tielemans Excelente De media 84 Bueno Es una media bonita Es una media bonita Acá tenemos Vamos a ver Que nos salió Bien Bien muchachos Lo importante es que Bueno Si salen repetidos Pues no hay lío Se pueden vender Vámonos con el siguiente Sobre Chicos Si señores Segundo pack De marquesinas Pack de jugadores De oro prime Cual a salga algo Muy 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 cheteadito Vamos a ver Quien va a salir Son portugueses Si señores Uy yo que se Ruben Díaz De media 88 Un caminante Bien Bien Ruben Díaz Caminante Y este Salió repetido Menos mal Que se puede vender Por eso es que me gusta Me gustan estas marquesinas Porque todo lo que salga Se vende Y se recupera Un poquito más De lo invertido La verdad No siempre Cuando las marquesinas Están costosas A veces no se puede Vámonos con el siguiente Tercer pack De marquesinas Pack de jugadores De oro prime Pequeño Vamos a ver Que va a salir Es su portero Si señores Unaín Simón Bien 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 Unaín Simón Bueno Repetidos No importa Que salgan Repetidos Se pueden vender Eso me gusta Vamos a ver Seguimos con el Cuarto sobre De marquesinas Y nos van a dar Un pack de jugadores Premium Electrum Vamos a ver Medio ochenta y algo Por lo menos Uy Ortega Del Manchester City Bien Bien Excelente Vamos a enviar Esto ya Nos salió Este repetido Y Vámonos Con el último Sobrecillo De marquesinas No ha salido Nada No salió Tots No salió Nada Oiga Y con tantos Tots Que hay Y no sale Nada Listo Chicos Quinto Y último Sobre de marquesinas Pack de jugadores Rain Electrum Yo espero que salga Algo bueno Que mugrera Que mugrera De sobre La verdad Calabria Pero bueno Lo importante Lo importante es Que se pueden vender Chicos Eso es lo importante Que estos jugadores Se puedan vender En el mercado Vamos a ver Vamos a enviarlo Y listo muchachos Hemos terminado Marquesinas Excelente Chicos Como siempre El pollo Termina Marquesinas Espero que lo hagan Chicos Tienen seis días Para que lo puedan hacer Y de verdad Muchas y muchas gracias Por esa compañía En los directos Chicos Estamos haciendo directos A partir de las siete Ocho de la noche En el canal de Pollito Estamos en Estamos en Kik Estamos en Estamos en Youtube Y estamos en Twitch Para que me acompañen Chicos Ya ustedes escogen La plataforma Que más les guste Más les interesa Así que No los molesto más Un abrazo Picos y abrazos Para todos ustedes Nos vemos en el próximo video Y espero que les salga Un Tots Para los que Quieran un Tots De la liga Se vienen los Tots De la liga Así que chicos Mucha y mucha suerte Chao parceros Como siempre Les he dicho en mis videos Disfruten la vida Y sean felices Chao parceros Cuídense mucho Chao